¡Suscríbete al canal! 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 Técnicas pasivas, la primera viene de su trabajo principal, incrementa enormemente el ataque físico, pero pues tiene una deficiencia en velocidad, por lo cual pues a cambio de ganar un ataque físico bastante poderoso, pierde un poco de velocidad, si no fuera por eso el ataque físico sería algo así como 800, la velocidad sería como 150, no, más o menos, entre 160 y 180, lo cual pues haría que la unidad sea más rápida, sería a pesar de su tamaño enorme. Y la última técnica, esta ya viene siendo el de su segundo trabajo como guerrero, titán, la cual incrementa puntos de vida y ataque físico, pero pues al elevar la puerta de la pereza al máximo, pues da un incremento de velocidad adicional, haciendo pues que obviamente la unidad no sufra tanto por la primera técnica pasiva, que es el bajo velocidad que tiene esa primera técnica pasiva, Haciendo pues que la velocidad no quede tan bajita, 120 o 130, sino que es que la unidad sea muy ineficiente en lugares donde los enemigos sean muy rápidos. Y bueno amigos, no siendo más por ahora, pues espero que les haya gustado el video del día de hoy, si les gustó pues dejar su like, suscribirse al canal para más videos, también seguirme en la red de Facebook y Twitter, no olviden también para los que les haya suscritos al canal de YouTube, activar la campana para que yo les ayude cuando yo suba nuevos videos. Sin no ser más amigos, nos vemos en un nuevo video, hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!